En la historia de la humanidad, el carnaval constituye la celebración popular que se festeja prácticamente en todo el mundo. Es la fiesta que todos los años se renueva como una necesidad de los pueblos de hacer un alto en el camino de la vida para expresar emociones y sentimientos, olvidándose de sus pesares y diferencias, volcándose a disfrutar sin inhibiciones con una pasión que contagia. Cuando llega la fecha indicada en el calendario, precisamente llamado sábado de vísperas, desde Huachaschi, una localidad ubicada en el interior de la provincia de Catamarca, más precisamente en el departamento Andalgalá, se inician sus acostumbradas actividades, que a muchos nos avisan que ha llegado el carnaval. Los jefes reúnen a todo el grupo antes de salir, para instruirlos y recordarles sobre el comportamiento adecuado a tener en cuenta para los próximos nueve días. Envueltos en un halo de misterio, espejitos que refrescan las luces de la noche, plumas y cintas de colores que vislumbran la alegría y su canto milenario, nos avisan que ha llegado el carnaval. Este día, y a partir de las nueve de la mañana, los integrantes de Las Mascaritas recorren la ciudad llevando al compás de sus zones la algarabía, la simpleza de su canto, música, coplas y danzas, intentando penetrar las venas de nuestra sociedad, inyectándole la alegría y el entusiasmo, ese entusiasmo necesario para motivarlos e invitarlos a plegarse a lo tradicional de su presencia. El gaucho, traza la línea que delimita el campo de nadie, recita y palla. El gaucho joven, posecunda al primero, lo acompaña a tirar la raya para medir el campo de nadie, canta y palla. El tataviejo, canta y sirve de apoyo al gaucho como contrapunto, queda para payar al último, si lo van venciendo al gaucho, él interviene. El cacique, dirige y coordina el encuentro determinando con el cacique de la otra comparsa las reglas a seguir. El segundo cacique, coordina el canto y la música. El indio, es custodio del frente, cuida a todos los integrantes con la ayuda del diablo. El diablo, emite su grito característico y baila sin parar durante todo el encuentro, también ayuda al indio. Los cantores e instrumentistas entonan sus cánticos y acompañan con su música al gaucho en su payada. ¡Ay carnaval! ¡Ay que tendrás! Que pones en mi alma un niño para recordar a la comparsa Iguachachi golpeando los parches para el carnaval. Vestido de un rojo carmín se acerca a mi infancia el diablo pirín y hoy el miedo se vuelve ternura cuando su figura no veo venir. Un rey corona de lata, de capa, espada y de alpargatas, quien sino el Fran Tierra, que es mito y leyenda en este andalgalá. Aquí estoy con mi comparsa, con esto nada me falta. No soy capaz de cambiarla, ni por oro ni por plata. Y si, soy capaz de cambiarla, ni por blame